hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo este mini vídeo para enseñarles cómo es que ustedes pueden obtener un lápiz labial de la marca l'oreal a 99 centavos entonces lo que van a hacer es se van a meter a su cuenta de walgreens se van a yo ya estoy en mi cuenta entonces se van a ir aquí donde dice account 2 vamos a hacerle clic a view ocupan porque queremos ver todos los cupones y le vamos a hacer a clic aquí donde dice que son todas las categorías y vamos a ir a donde dice beauty y vamos a buscar el cupón que dice cinco dólares de l'oreal buscar lo que es este aquí cinco dólares de descuento en la compra de l'oreal parís le vamos a hacer clic y vamos a hacerle clic a donde dice shop entonces cuando le bajamos para abajo nos muestran todos los productos que califican para este cupón entonces el que vamos a escoger es de lápiz labial entonces le hacemos clic a donde dice select color para escoger el color que queramos y son todos estos los colores yo voy a escoger vamos a ver cuál a mí me gustan los cafecitos entonces yo creo que me voy a ir por este toaster almond vamos a hacer aquí clic a donde dice add to cart vamos a ir aquí donde dice view cart y es donde tenemos que jugar y ver en qué tienda está disponible como ven la tienda que yo quiero no está disponible vamos a ver si está disponible en una que está por mi trabajo que viene siendo está disponible aquí aquí está disponible entonces vamos a hacer clic a la tienda que escogieron que la van a escoger al final cuando ya añadieron su producto al carrito entonces vamos a hacerle clic a quien dice presidencia que acá como ven el cupón se aplicó cinco dólares entonces nos resta pagar obvio 99 centavos más los taxes que no nos podemos escapar de ellos vamos a hacerle clic en ese proceso chacao y aquí es donde dice la información entonces está como esta es la cuenta de mi esposo y vamos a hacerle continue to payment entonces me está dando la opción de que yo pueda aplicar un dólar aquí a mi orden tengo 15 dólares con 58 centavos en puntos voy a aplicar un dólar se me va a restar nomás pagar 60 centavos por mi orden y aquí es donde voy a meter mi tarjeta de crédito entonces aquí es donde vamos a ver la tienda donde la vamos a recoger y lo que me resta pagar son 60 centavos 5 99 la recogida es gratis pagué 61 de taxes usé 5 dólares del cupón y apliqué un dólar de puntos así que vamos a darle clic en submit order y la orden se procesó entonces en unos cuantos minutos me van a mandar el correo electrónico diciendo que mi orden ya está lista ahorita son las 10 23 de la noche o sea que lo voy a recoger mañana y bueno amigas y amigos esto es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si les gustó de mi dedito para arriba y espero que ustedes puedan conseguir subirle que usualmente la marca l'oreal es muy cara entonces por 60 centavos en su caso de ustedes sería un dólar y cambio pueden conseguir subirle bueno nos vemos para el próximo vídeo adiós